Gracias a Tecnalia por invitarnos a poder estar con todos vosotros. La verdad es que entro acomplejado, porque después de todo lo que hemos visto en la primera parte, me siento el dinosaurio que pintaba Amaya en su slide. Y además se demuestra que si veis el formato de las transparencias, tiene bastante poco que ver con toda la alegría que hemos visto antes. O sea, que perdón por la austeridad. A ver, cuando empecé a pensar cómo podíamos plantear esta conversación con vosotros, pues yo creo que hay dos formas de elevarnos, de ponernos tremendos y empezar a hablar, pues eso, de teorizar, empezar a recomendar, incluso empezar a predecir. Creo que no era nuestro rol. Creo que nuestro rol es intentar, yo diría, bueno, pues dar la versión aterrizada de qué es lo que estamos viendo y Euskaltel como un agente, bueno, pues que yo creo que es representativo en el mercado, pues tiene una visión de lo que está pasando en todo este tema de la transformación digital. Tiene una visión de lo que está pasando en el mercado en el que nosotros estamos actuando, que sabéis que por ahora es el mercado en Euskadi y en Galicia y que sabéis que dentro de muy poco nos ampliamos a otros mercados más. Y, bueno, pues quiero transmitiros lo que estamos viendo, transmitiros lo que vemos de fortalezas y debilidades, todo eso, repito, en lo que conocemos. Y también nos gustaría hablar de cómo vemos, de cuál es el rol de una compañía como Euskaltel en todo esto de la transformación digital. Y, hombre, ya de paso también yo creo que qué estamos haciendo, o sea, internamente y también en el mercado, qué es lo que estamos haciendo en pro de esta transformación digital. Claro, lo primero que nos planteamos, y a ver, yo sí quiero decir que lo que voy a hablar es desde el punto de vista del operador, desde el punto de vista TIC. Podrá tener otros matices, otras concreciones, desde otro tipo de sectores. Con lo cual, lo que vamos a decir está muy concentrado en nuestra visión desde el punto de vista de operador. Claro, transformación digital. ¿Qué entendemos por la transformación digital? Lo resumimos en esa frase, ¿no? Ser capaces de gestionar en tiempo real grandes volúmenes de información que varía y viaja constantemente. Es decir, se habla mucho del dato y demás. Estamos ante un modelo de gestión del dato completamente diferente al que teníamos hace relativamente poco tiempo. Y claro, ¿qué significa gestionar? Bueno, pues gestionar significa poder atender o poder dar respuesta a funciones básicas y poder dar respuesta a funciones avanzadas. Funciones básicas, bueno, pues el poder captar los datos, el poderlos almacenar, el poderlos procesar, el poderlos transmitir, el poderlos securizar. Funciones avanzadas, bueno, el poder analizar, en base a ese análisis el poder modelizar, en base a poder modelizar, poder predecir, y el gran futuro es poder crear, poder crear nuevos modelos de negocio. Así entendemos nosotros la transformación digital. La segunda clave que considero que, bueno, es obvia, pero yo creo que hay que decirla. El hombre ha desarrollado la tecnología necesaria para dar este salto. Tenemos los componentes tecnológicos para dar este salto. Por supuesto, tenemos redes de altísimas prestaciones, redes fijas, redes inalámbricas, protocolos de comunicación estandarizados, etcétera, etcétera. Tenemos ya, la humanidad tiene infraestructuras de procesamiento y almacenamiento de altísimas prestaciones y altísima capacidad. Además, de una manera virtualizada, es decir, nos permite ir a demanda. Si queremos capacidad de proceso de dos CPUs, dentro de dos horas podemos contratar 80 CPUs para dentro de diez horas bajarlo a tener solo cuatro CPUs. Y lo mismo pasa con la capacidad de almacenamiento. Estamos en esa situación. Big Data. Hablamos mucho de Big Data. Para mí hay un concepto importante detrás del Big Data y es que hemos pasado a ser capaces de procesar información no estructurada. Las famosas bases de datos SQL nos obligaban a una estructuración precisa y tremenda de la información. Las nuevas bases de datos en las que se está apoyando toda la tecnología Big Data, lo que nos permite es procesar información no estructurada, no estandarizada. Es un gran avance. Ciberseguridad, ¿qué os voy a decir? No me voy a referir a lo que pasó hace pocos días. Alguien dice que es la mejor operación de marketing que pueden tener las empresas dedicadas a la ciberseguridad. Ha sido un poco cara para algunas empresas, a factorías de Renault paradas creo que es algo extremadamente serio. Pero sí que es cierto que ahí tenemos la tecnología de la ciberseguridad que a pesar de lo que está pasando, todos sabemos que independientemente del camino que le quede por recorrer, bueno, pues es algo que ya tenemos. Y luego ya viene la parte más de algoritmia avanzada, todo lo que se refiere a todos los temas relacionados con inteligencia artificial, machine learning, y una cosa que yo considero que es importante también es el tema de visualización de datos. O sea, podemos tener grandes volúmenes de información, grandes algoritmos avanzados de gestión de esa información, pero si no somos capaces de trabajarlos nosotros de una manera entendible, nos podemos meter en un fango del cual nos salimos. Pero todo esto, repito, lo tenemos y lo tenemos disponible. ¿Cómo vemos el entorno? Igual es que somos optimistas por naturaleza, pero yo creo que tenemos una buena situación de partida. Primero, estamos en un entorno en que hay una cultura, hay una tremenda inquietud por la innovación, y además yo añadiría una cosa, por la innovación realista, y siento ser dinosaurio, pero por la innovación realista, por una innovación muy orientada al crecimiento de nuestros negocios, a la mejora de la satisfacción del cliente, a tener elementos de sostenibilidad sólidos en nuestros negocios. Tenemos infraestructuras, ¿qué voy a decir yo? Pero es que además en Euskadi tenemos, por decir algo, tenemos 2,5 redes de telecomunicaciones trabajando. O sea, infraestructuras tenemos. Tenemos un entorno regulatorio bien definido, cosa que probablemente en otras zonas del mundo no se puede decir lo mismo. Y esto es importante porque nos permite estar en un terreno de juego predecible, en un entorno jurídico, eso, predecible, y que no va a dar sustos en el futuro. Bueno, una política de nuestras instituciones, del gobierno vasco, bueno, que todos reconocemos la labor de tracción que se está realizando, con lo que eso significa de impulso a este gran salto que tenemos que dar. Y tenemos dentro de la red vasca de ciencia y tecnología unos centros tecnológicos, bueno, que tienen unas, antes comentaba Agustín, que yo estoy implicado en Tecnalia, tienen unas altísimas competencias tecnológicas que nos van a permitir tener ese punto más de desarrollo que probablemente en el realismo de las empresas nos cuesta muchas veces tener. Y tenemos unas empresas que tienen acceso al mercado. Si tuviéramos unas empresas con un mercado muy reducido, yo os diría que hasta difícilmente pudieran tener la necesidad de digitalización. nuestras empresas tienen un alto nivel de internacionalización, con lo cual todo este proceso de transformación es un proceso, luego lo diré, es un proceso de sí o sí. Con lo cual tenemos un efecto socioempresarial tractor de todo esto. También es cierto que yo creo que hay una amenaza, que ahí pongo la amenaza de la nueva colonización. Estamos hablando mucho del dato, del dato, del dato, y sí, efectivamente el dato es importante. Lo importante es el algoritmo. Lo importante es el tratamiento de ese dato. Yo creo que hemos podido perder el tren del avance tecnológico en cuanto a capacidad de proceso, en cuanto a cacharrería, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a equipamiento básico, electrónico, etc. No podemos perder la nueva carrera que es por la gestión del dato. Y por lo tanto tenemos que tener datos y tenemos que tener capacidad de gestión de esos datos y tenemos que tener capacidad de la gestión del algoritmo que nos permita procesar esos datos. No me quiero poner tremendista, pero yo algunas veces lo he comentado con algunos. Yo creo que la imagen de la fábrica sin personas, no nos asusta. Luego eso quiere decir que es una fábrica que básicamente es generadora de datos y con unos algoritmos nosotros estamos gestionando esa fábrica desatendida. Si no controlamos el algoritmo, pues nos vamos a convertir en alguien que se va a dedicar a echar aceite a los engranajes, pero que no está aportando valor realmente al sistema productivo. Bueno, y tenemos debilidades también. Yo creo que lo estamos viendo, la velocidad. Esto es sí o sí. Como va a ser sí o sí, empecemos a hacerlo. Y bueno, pues nosotros estamos viendo las velocidades de transformación que nuestras empresas están teniendo. Pues hay algunas rápidas, pero hay algunas que todavía, os diría que ni siquiera han empezado. Especialistas. Puede sonar atópico, pero el problema de personas, de capacitación, etcétera, está ahí. No me voy a extender. Luego yo creo que es necesario también tener un enfoque cuando uno aborda un proceso de transformación. ¿Nos vamos a transformar para qué? ¿Vamos a transformar nuestros procesos para ser más eficientes? ¿Nos vamos a transformar para dar un mejor servicio al cliente? ¿Nos vamos a transformar para generar nuevos modelos de negocio? ¿Todo? ¿Somos capaces de hacerlo todo a la vez? Yo creo que tiene que haber un cierto roadmap de toda esta evolución. Y por supuesto las personas, otra vez. Las personas y la organización. Luego creo que saldrá también una organización muy orientada al mundo analógico no puede dar una respuesta a esa misma organización al mundo digital. Y las dos a continuación están muy relacionadas. Las colaboración y eficiencia. Colaboración. Estamos ante procesos tremendamente complejos en donde muy probablemente o casi seguro no los podemos hacer solos. Y luego, la tendencia que tenemos al yo me lo hago. El yo me lo hago cuando tenemos capacidades limitadas, cuando tenemos personas especialistas extremadamente limitadas, pues permitirme decir que puede ser un camino que nos lleve a un stop. Que nos lleve a la parada. Y no olvidar, esto tiene un impacto social y laboral que debemos estudiar y que debemos predecir y que probablemente también tengamos, por seguro, que tengamos que actuar. Que seguir... Esto es un mundo que está naciendo. Antes comentaba uno de los ponentes anteriores. La limitación es la regulación. Bueno, pues tenemos que provocar que haya una regulación tremendamente viva y que sea la regulación la que se adapte a lo que estamos viviendo y no que sea un stoper de lo que nosotros queremos hacer. Creo que es importante medirnos cuál es el nivel de digitalización de las empresas vascas. No solamente por compararnos, sino también para ver cuál es la evolución que estamos teniendo. Y, por supuesto, seguir contando con el apoyo institucional y la atracción institucional. Y hay, evidentemente, fórmulas de compra competitiva, etcétera, yo creo que son cuestiones que tenemos que desarrollar más y más. ¿Cuál creemos que es el rol de Euskaltel en toda esta situación? Lo planteamos en tres elementos. Uno, dotar a las empresas vascas de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones y no de telecomunicaciones. para acompañarles en ese viaje ineludible hacia la transformación digital. Yo creo que es el claim fundamental que debe orientar o que está orientando nuestro rol. Además, creo que tenemos la obligación de ser agentes tractores en proyectos, en iniciativas que puedan surgir alrededor de nuestra línea, de nuestro entorno de actuación. Y también, evidentemente, nosotros mismos transformarnos. dejarme que desarrolle algo más algunas de estas cuestiones. Dotar de infraestructura a nuestras empresas. Bueno, pues se trata de dotar de las soluciones, repito, telecomunicaciones, sino de telecomunicaciones que van a ser necesarias para que nuestras empresas puedan tener las herramientas para hacer esa transformación digital. Por supuesto, soluciones de telecomunicaciones. Pero además, una figura importante, el data center. Un data center, yo os diría, local, cercano, próximo. A todos nos gusta ver la cara y ojos de que nos está dando el servicio. A todos nos gusta saber cuál es el entorno jurídico y regulatorio en donde se nos está dado el servicio. El factor de localismo en esto, nosotros lo consideramos fundamentales. Nos gusta más hablar de smog que de cloud. Creo que tenemos que estar más pegados a la tierra. Y poder, evidentemente, dar la capacidad de proceso, de almacenamiento, de virtualización que es que las empresas van a necesitar o que están necesitando bajo un modelo de servicio, bajo un modelo gestionado, bajo un modelo que asegura el servicio 24x7. Soluciones de ciberseguridad, no me extiendo. Plataformas de big data, tampoco me extiendo. Plataformas de machine learning, de inteligencia artificial, exactamente lo mismo. Las plataformas de visualización de datos. Y todo esto a través de una fórmula de comunidad de expertos de colaboración, que es lo que pongo a continuación. La colaboración para poder dar el servicio completo a las empresas va a ser, está siendo un factor fundamental. Y tenemos que, nosotros como Euskaltel, estamos desarrollando toda una estrategia de alianzas que nos permita poder dar de manera global todo este conjunto de soluciones. Hay otros retos, hay otros retos internos importantes. Necesitamos una transformación comercial que la estamos abordando. Los skills de las personas comerciales que podíamos tener hace 10 años deben evolucionar, deben cambiar, debemos incorporar nuevo talento comercial. Se habla mucho del talento tecnológico, ojo con el talento comercial. Esto tiene un peligro también, que nos centremos en el sector de grandes cuentas, en las grandes empresas. Creo que el reto es ser capaces de estandarizar, de empaquetizar las soluciones de tal forma que la PyME pueda entrar en este proceso de tener herramientas para su propia transformación. Dos últimas slides. Y en casa del Herrero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues nosotros empezamos ya hace algo más de un año todo un trabajo de transformación digital. El cómo. Antes lo decía, el enfoque, bueno, uno se puede enfocar a mejorar sus procesos. Podía haber sido un enfoque. A automatizar sus procesos, a dar inteligencia, podía haber sido un enfoque. Para nosotros el enfoque, en línea de lo que comentaba antes Amaya, es el cliente. ¿En qué sentido? Con una visión. Euskaltel tiene que tener clientes con múltiples interacciones con la compañía. Que cada día nuestros clientes interaccionen muchas veces con nosotros. Evidentemente, en cada una de esas interacciones la experiencia debe ser satisfactoria. Si no, estamos hundidos. Y evidentemente, ahí entra la digitalización. Lo que estamos trabajando es que esa interacción sea fundamentalmente digital. Solemos utilizar esa frase que pongo ahí. Nosotros queremos ser un operador que está detrás detrás de una app. No al revés. Un operador que está detrás de una app. Y que con la app el cliente pueda contratar, pueda cambiar sus servicios, pueda informarse, pueda reclamar, pueda darse de baja, pueda cambiar características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en este camino? Bueno, pues hay un cierto camino recorrido ya. Nosotros empezamos primero preguntando al cliente. Hemos huido de inventarnos, de inventarnos o de intentar predecir lo que el cliente quiere de nosotros. Hicimos una encuesta masiva para intentar detectar qué espera el cliente de un operador como... o qué espera el mercado, no solamente el cliente, de un operador como Scaltel. Y eso nos ha permitido definir lo que nosotros hemos llamado la promesa. Y la promesa es un conjunto de... diría de metas, de deseos, de planteamientos, de objetivos que cumplen con lo que el mercado nos ha dicho que quiere. Luego hemos dividido la vida del cliente en ocho momentos, desde que contrata hasta que se da de baja. Y para cada uno de esos momentos hemos montado un cuadro de mando de satisfacción. Encuestamos a los clientes cada vez que pasa por cada uno de esos momentos, nos dan su grado de satisfacción y eso nos permite tener un cuadro de satisfacción que está siendo un increíble motor de mejora, un increíble motor de concienciación interna y también un foco de sorpresas. Antes de hacer esto creíamos que el cliente opinaba una cosa y resulta que nos está diciendo una cosa bastante diferente a lo que nosotros pensábamos. Y aquí viene el siguiente paso. Vamos a rediseñar las interacciones que se producen con los clientes en cada uno de los momentos de vida de manera digital. Camino que queda por recorrer en el cual estamos. Desarrollar esa app que soporte toda esa relación digital. Ya no solamente estamos viendo los datos que tenemos en el CRM estamos viendo los datos que tenemos en el CRM estamos viendo la información que tenemos en nuestra propia red yo siempre digo que el cliente es alguien que pasea por un paisaje nevado y nos da claramente una seña de por dónde está pasando con su huella estamos explotando esa información. Hemos definido la deuda que tenemos con el cliente y lo siguiente es aplicar toda la inteligencia artificial machine learning para una cosa para sorprender para ser proactivos y para poder sorprender al cliente y generar ese momento wow que pueda tener el cliente con la compañía. Y en todo esto pues para concienciarnos de lo que significa hemos hecho también una experiencia piloto la experiencia piloto actúa sobre 50.000 clientes en este momento nosotros vivimos una especie de paranoia que instalamos la banda ancha en casa del cliente le ponemos el router wifi y luego el wifi pues funciona como funciona es decir algo relativamente ajeno a nuestro servicio condiciona absolutamente el servicio porque el cliente tiene una percepción de cómo le funciona internet en base a cómo le funciona la wifi y la wifi puede tener problemas de cobertura y tiene muchos problemas de interferencia con wifi que hay alrededor. Bueno pues hemos cogido ya os digo el caso de 50.000 clientes hemos montado una primera experiencia de big data y machine learning de tal forma que cogiendo datos del cliente y cogiendo datos de nuestro sistema de red que nos permite saber cuán de interferido está la wifi del cliente de manera automática y transparente para el cliente le vamos cambiando los canales buscando siempre el canal óptimo en donde el cliente tiene que estar con su wifi. esto en 50.000 clientes que eran 50.000 clientes que nos llamaban para reclamar para decirnos que no funcionaba bien internet etcétera etcétera un 20% menos de bajas un 40% menos de llamadas al call center y sobre todo en reiteración el cliente cuando tiene problemas llama 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 porque además es un problema que lo arreglas hoy y mañana está otra vez estropeado porque el vecino te ha cambiado el canal y una cosa importante generamos una experiencia con la marca y por lo tanto el boca a oreja que es el gran el gran tractor pues es el que el que nos empuja esto pensamos esto se hacemos por esto estamos ilusionados y estamos convencidos de que ese es nuestro futuro ni les quiero que nos vemos en el próximo video